La expareja de Antonio Tejado, Candela Cebedo, ha concedido una entrevista a la revista Lecturas, donde Candela ha querido hablar de cómo fue su relación con Tejado, confesando que entre medias hubo incluso delitos sexuales. Antonio está condenado por difundir vídeos íntimos. Me llamaron conocidos y me dijeron que habían visto imágenes mías, comenzaba explicando en exclusiva a Candela. Antonio Tejado había difundido vídeos íntimos de su ya expareja, con la que participó en GH Duo, y en palabras de ella, podría haber sido para después mantener relaciones sexuales. La intención, supuestamente, de Antonio cuando le envía vídeos a un chico es que después quería mantener relaciones con él para calentarlo. Además, Candela Cebedo decidió denunciarle ante la ley, llevándole a ser condenado a siete meses de cárcel y a pagar 6.000 euros de multa debido a que el juicio no se hizo. Como él no tenía antecedentes penales, mi abogada me dijo que era mejor llegar a un acuerdo. Él reconoció los hechos. Me pagó una parte, me debe otros 3.500 euros. Comentaba, también aseguró que si él no estuviera en prisión, no se hubiera atrevido a contar esto. Me lo encontré en la feria de Sevilla el año pasado y me temblaban las piernas. Antonio era súper celoso y me tenía controlada. Me manipuló y me hundió. Estaba aterrorizada. Comentaba la ex de Antonio Tejado en exclusiva para la revista Lecturas. Dime en comentarios qué piensas. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!